Y no se pone tímida, no es tímida, ella quiere comida, quiere que le deje por detrás No es tímida, no, no es tímida, ella quiere comida, quiere que le deje por detrás Ella quiere, ella quiere que le meta con dembow, que la pille en la skin y que le meta con flow Ella quiere, ella quiere que le meta con dembow, que la pille en la skin y que le meta con flow Toma con flow, nena pa' que no te quite, tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte, es que la sangre tuya corre el reggaetón Toma con flow, nena pa' que no te quite, tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte, es que la sangre tuya corre el reggaetón Y dice, no te maquieses, no te maquieses Que te buscaste fuerte y fuerte, yo te voy a dar No te maquieses, no te maquieses Que te buscaste fuerte y fuerte, yo te voy a dar Algo que echa pa' acá, dale mamá No me digas que no, o te voy a capturar Dale, te quiero perrear, vamos a rumbear Los dos arbolizados, bailando pegao Estoy arrebatado, la nota me ha dado Con perrearte de lao, te quiero sobar Toma como un pan sopao, no vayas a pensar Que yo soy un sobrao, pero yo estoy un canceao Y es que tú me tienes así, loco por ti Yo me imagino tu cuerpo lleno de whipped cream Notándote slow, baby you know Metiéndote como te gusta, mami con flow Pues toma con flow, nena pa' que no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte Es que en la sangre tuya corre el reggaeton Toma como un flow, nena pa' que no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte Es que en la sangre tuya corre el reggaeton Y dices Yo, yo, los metálicos No te maquices, no te maquices Que te buscaste fuerte y fuerte Yo te voy a dar No te maquices, no te maquices Que te buscaste fuerte y fuerte Yo te voy a dar Yo te quiero dejar en estado crítico Que te tengan que recoger los paramédicos Tu cuerpo aléctico, me tienes técnico Ma, tú no te quitas, yo tampoco me quito Tú te lubricas, yo también me lubrico Ma, déjame darte mucho besito y piquito Es que tú me tienes así Loco por ti Yo me imagino tu cuerpo lleno de whipped cream Glotándote slow Baby, you know Rayéndote como te gusta Mami con flow Pues toma con flow Nena pa' que no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte Es que en la sangre tuya corre el reggaeton Toma con flow Nena pa' que no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte Es que en la sangre tuya corre el reggaeton Y dice Y dice Y dice Y dice Oh no, y dice Yeah Y dice Oh, los metálicos dicen Oh 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 no Yadier el incomparable El tsunami El león del arias Azur Tsunami Los metálicos Yassi y Gaby Esto es DSR Tsunami Rex Oh no Yeah Tsunami Rex Yassi y Gaby Yassi y Gaby Yassi y Gaby Yassi y Gaby Tsunami Rex Yassi y Gaby